Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo va? Yo os traigo otro capítulo en el que nos quedamos justo adelante de Ciudad Fallenza y iba a dirigirme a la cueva... no, la calle Yacón me parece que es pero bueno, antes de eso voy a pillarme ciertas ocasoballs concretamente unas 10 irán bien porque vamos a capturar a los Regis que ya son los últimos legendarios que me quedan en este juego por capturar si no me equivoco y bueno, para ello necesitaremos, primeramente necesitaremos Repels no, no, no hacen falta pero yo odio los Pokémon salvajes porque, no sé, son como una plaga y bueno, un momento, que toque bajar el volumen y ya estoy de vuelta, perdón chicos y bueno, como decía, vamos a dirigirnos a la calle Yacón antes estaba bloqueada por un hombre, no sé si os acordáis, un obrero que estaba aquí y bueno, ahora podemos entrar y entraremos a la calle Yacón aunque no sé si se llama camino Yacón o calle, no estoy seguro y vamos a usar un Super Repel, primero de todo primero de todo, porque no quiero Pokémon salvaje, sí bueno, el primer combate, uy, no me lo esperaba perdón, se me ha bajado el volumen no me esperaba este combate pero bueno, no pasa nada tiene un Aro al nivel 66 no es nada de lo que se puede preocupar uno ya que Suana es bastante poderoso contra Pokémon de tipo roca así que no me voy a preocupar en absoluto la verdad es que intentaré evitar todos los combates posibles ya que me dirijo a un lugar en concreto un lugar en concreto, digo un lugar en concreto porque voy a ir a por Regirock y bueno, tenemos que ir por ahí me parece pero voy a coger ese objeto de ahí qué narices, cómo encontrar un Pokémon salvaje ah, vale, cierto que tengo que poner, vale acabo de hacer la tontería enjambre acabo de hacer la tontería más grande en la historia intento escapar con un Pokémon de tan bajo nivel bueno, vamos a destruir este event bueno, da igual, escapemos cierto, se me había olvidado que el primero de tu equipo tiene que tener más nivel que los Pokémon salvajes de ese nivel porque si no te los encontrarás igualmente y vamos a coger esto que es una lucha contra un Excadrill al nivel 54 paso, la verdad, ya tengo uno vamos a ver qué pasa aquí voy a hablar con todos aunque no veo creo que no se puede pasar y otro combate y este combate es contra otro operario que tiene un Sable a nivel 66 y me he equivocado he hecho corte contra un Sable vaya tontería pulso noche irá bien le mato y nos saca Ductrio que bastará un pulso noche para matarlo, supongo ya que Ductrio tiene muy poca vida pero es bastante rápido y bueno, subimos de nivel nuestro Zorubak y seguimos por aquí arriba creo no se puede no se puede vaya pues si no se puede por aquí seguiremos por aquí no importa ya cogeremos el objeto más adelante no pasa nada vamos a seguir por aquí fuerza no hay problema para usar fuerza eso sí me parece que es por aquí si no me equivoco si es por aquí creo y ay no quería luchar contra él quería ir por el agua pero bueno da igual es un Onix o es un operario con un Onix quiero decir y usaría hierbalazo pero se ve que llevo corte así que no tengo hierbalazo un Graveler fácil de matar con pulso noche a Robustez y me hace terremoto y me mata ah no que raro Lanzallamas muere y por último me saca a ver a Stilix que no podré ah sí sí que podré con él me bastará un Lanzallamas y me sobrará al menos que tenga Robustez que lo dudo no recuerdo que Stilix tuviera Robustez y bueno seguimos por aquí arriba e intentaremos evitar todas las luchas posibles ya que no hemos venido a entrenar sino hemos venido a capturar y creo que es por aquí y si no es por aquí no no es por aquí monte tuerca aquí está el último de todos los Regis Regigigas pero no nosotros vamos a por Regirock Ice y Stil y es por aquí creo y si no es por aquí pues no sé da igual vamos a coger esto una parte verde no está mal vamos a seguir por aquí abajo nunca se sabe lo que puedes encontrarte ah vale esto era por donde vine así que no pasa nada podemos coger el hueso raro que no sé qué hace a ver un hueso de gran valor para la arqueología Pokémon puede alcanzar un alto precio ah vale es un objeto como la pepita creo que tiene un valor bastante alto para vender bueno y vamos a hablar con este tío que nos va a llevar a este carril y luego vamos a hablar con este hombre que nos va a llevar a este otro carril y vamos a ir por aquí por aquí arriba me parece que es por esta cueva usaremos fuerza si no me equivoco es por aquí si es por aquí creo y vamos a ir por aquí supongo no sé si ir por arriba o seguir por aquí ah no aquí es por donde vine bueno vale pues un operario que tiene un Graveler no podré contra él así que voy a cambiar a Magnezone pero si me hace terremoto me revienta suerte que no me ha hecho terremoto voy a ir a por el Levitón ya que sé que me va a hacer terremoto lo suponía porque estaba bastante claro que me haría terremoto pero bueno ahora me saca Golem no me preocupa en absoluto aunque tenga me guste ya que no me puede hacer terremoto así que no me preocupa subo a nivel 70 y me saca a Onix como último Pokémon la verdad es que estos tres Pokémon no pueden hacer nada contra ataques de tipo tipo acero encima si son de especiales y que vienen de un Magnezone que les saca bastante nivel y es muy fuerte así que vamos a seguir por aquí me parece que es sí es por aquí y por supuesto voy a subir el volumen un poco porque esta canción me encanta y bueno perdón habréis visto esto en el sonido vale esto es la sala de los Regis para activar para empezar para activar cada Regi para empezar lo primero que hay que hacer es una serie de se puede decir que es como una adivinanza aunque ahora vaya yo hacia aquí mira puedo ir pero no habrá nada veis gema eléctrica vale pero no habrá nada como podéis observar la sala está vacía tengo que activar tengo que activar cierto cierto esto cierta esta no sé como se dice puzzle y se supone que son seis pasos hacia abajo uno dos tres cuatro cinco seis y nueve a la derecha uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y mira hacia abajo y efectivamente activamos sonar este terremoto raro y brillar al suelo si no me equivoco si y primeramente la única opción que tendríamos es capturar a Regi Rock como podéis observar podemos entrar en la sala tranquilamente no 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 se espera adelante tenéis que ir por el caminito y por supuesto subiendo por aquí ya no está como antes como podéis observar hay un camino de piedra y al final de él está el mítico Regi Rock uno de los tres Regis que por cierto los Regis son los Pokémon que más me han costado capturar en cualquier juego sinceramente los Regis es imposible para mí lo más difícil que ha habido jamás en serio no sé si va a ser fácil este combate dudo que lo sea pero habrá que echarle suerte venga vamos a por ello y por suerte vamos a ver este Regi la música me encanta así que no voy a usar el turbo hasta dentro de un ratito me encanta la canción es que es muy buena la verdad la han modificado creo si la han modificado no es la misma voy a poner el Onda Trueno pero usa el Electro Cañón y falla perfecto me venía de maravilla eso yo uso el Onda Trueno y el Paradiso de buen principio y era mi idea principal y voy a sacar un Pokémon físico así tal como Arcanine ya que tengo una cosa que me servirá mucho que son ataques físicos porque Regi Rock tiene una defensa una defensa brutal pero brutal increíble así que Electro Cañón ojalá falle y no me paralizará seguramente porque creo que Electro Cañón siempre paraliza efectivamente voy a ponerme un Antiparálisis aquí hay un Antiparálisis y bueno la intención de esto es capturar este Regi siempre siempre me ha gustado Regi Rock pero mi favorito es Regi Ice sin duda es una brutalidad de Pokémon sin duda ninguna Regi Ice me quedo con él bueno vamos a ir a por el Rueda Fuego el Colmillo Rayo vamos a ir a por el Colmillo Rayo no le hemos quitado nada nada vamos a ir a por los Lanzayamas a ver si le quitamos un poco más bueno le quitamos un poquito más vamos a seguir yendo por el Lanzayamas vale mucha Rayo Carga y se sube el ataque especial eso no es muy bueno vamos a ir a por el Rueda Fuego no le quito absolutamente nada y cuando digo absolutamente nada es que la vida no le baja es increíble impresionante no le baja la vida no le baja no le baja pero es que vale fijar blanco eso es muy malo si en el siguiente turno me hace Electrocañón acercará sí o sí y un golpe crítico y le dejo a un PS casi casi y me usa Electrocañón y como se ha subido el ataque especial me quitará bastante más que antes y me mata con un golpe crítico bueno Arcanine ya ha hecho bien su trabajo vamos a usar a a Feo no a Magnezone ya que es tipo eléctrico y tiene resistencia hacia los ataques de este Regirock y vamos a ir a por las Ocaso Balls ya que Master Balls paso a ver a ver a ver cuánto me cuesta yo no sé yo no sé por qué efectivamente los Regis para mí son demasiado complicados no hay comparación ninguna si comparas los Regis a Kyurem y todo esto no ni en broma los Regis para mí han sido lo más complicado que existen uno dos tres ah casi Dios casi captura al Regirock a la segunda bueno no puedo decir casi porque por mucho que falte uno no ha entrado sabéis ese es el problema pero bueno es peor yo siempre prefiero que salga la primera antes que me haga eso porque estás a punto de ver cómo se captura y de repente sale y te quedas con una cara pero bueno vamos a usar un poco el Turbo ya hasta que entre ¿no? aunque me gustaría apreciar la música pero la verdad es que paso porque si no me tiro la vida sin exagerar ¿eh? me quiero mira vamos a tirar una Poké ¿vale? atentos esto es maestría ¿eh? mirad mirad que hace cero vale no sé por qué pero yo soy muy de variar de variar Pokéballs me gusta usar un poco de todo menos la Master Ball claro porque nunca sabes si va a entrar o no vamos a ir a por una Ocaso Ball ahora y no sé pero creo que este Regirock nos va a costar un poquito más de lo que pensaba ¿eh? la verdad es que están saliendo todo el maldito rato pero bueno prefiero que no prefiero no cortarlo si eso si dura mucho muchísimo yo si queréis saltaroslo lo pongo hasta el final en una etiqueta o algo lo pondré por aquí si dura mucho lo pondré y bueno de mientras yo iré hablando porque me encanta me encanta capturar Pokémon es una de las cosas que más me apasiona este juego sinceramente uy vale no porque la verdad es que aparte de luchar la otra emoción que tienes capturar y el reto que tienen los Pokémon legendarios es una cosa que la Master Ball le quita toda la gracia y y vamos ah Dios casi bueno pues por eso la verdad es que no me gusta usar la Master Ball es por eso que no me gusta porque le quita una de las gracias bueno una de las cosas más increíbles de este juego uno dos tres perfecto ha entrado eh después de unas diez veinte tiradas no estoy seguro quince veinte bueno aquí tenemos a Pokémon Pico Roca su cuerpo está hecho de roca y si se estilla durante el combate emplea piedras para repararlo un Pokémon bastante fuerte eh que tengo que decir al respeto respeto vale aquí lo tenemos le voy a llamar Roca ya que no me cabe más le llamaré Roca venga sé que es un nombre cutre pero bueno hemos enviado a Roca a caja 2 y efectivamente ahora se ha activado esto es lo que os quería decir se ha activado la opción para abrir la puerta a como explicarlo para poder conseguir a Red G Steel en esta edición para conseguir a Red G Ice en el blanco 2 se consigue a Red G Ice en cuanto a capturas o te enfrentas a Red G Rock os darán a Red G Ice y aquí os dan a a Red G Steel por lo tanto eso ha sido todo y por cierto iría al PC para enseñaros a Red G Steel pero uy iría al PC para enseñaros a Red G Rock quiere decir pero prefiero no hacerlo lo que voy a hacer es os voy a enseñar como como se hace para cambiar la dificultad ya que quizá algunos no lo sepáis porque está un poquito escondido bueno voy a escaparme vamos a cambiar de Pokémon ya que mover y bueno vamos a guardar aquí fuera aquí fuera concretamente aquí vamos a guardar y bueno os voy a enseñar rápidamente como se hace para poder activar a Red G Steel en seguida vuelvo voy a reiniciar el emulador pero tengo que pausar esto así que un momento y bueno chicos aquí ya en el menú como podéis ver estamos en el menú de mi partida vamos a conexiones vamos a la primera opción a la primera opción otra vez no a la primera opción otra vez no a la segunda opción y a la segunda opción otra vez me parece que es y como podéis ver no sé si es esta o es esta si es esta es esta como podéis ver la primera a ver a ver lo siento la primera la segunda y luego la primera veis aquí tenemos a Red G Rock me parece que es aquí tenemos a Red G Steel y aquí a Red G Ice ahora vamos a activar Red G Steel el evento y bueno eso es todo como podéis ver y ahora tenemos que salir un momento que tengo que poner y ahora tenemos que salir vamos a salir hacia atrás y volvemos al menú principal si no y como podéis ver ahora vamos a ver una cosa que es que vamos a hacer los pasos otra vez 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vamos a activarlo y creo que me he equivocado puede ser que me haya equivocado lo dudo pero puede ser me he equivocado efectivamente me he equivocado no era así así que un segundo chicos voy a volver a mirarlo perdón por todo ya está ya está ya está ya sé como se hace conexiones primera opción luego la primera opción no la segunda opción luego la tercera opción y tengo que elegir esta de aquí efectivamente se me había olvidado perdón chicos y luego eh tengo que volver a poner la dificultad en esto en esto creo que era esta la dificultad no recuerdo bien y bueno eh un segundo vale ya está y creo que ya está bien creo que tengo la dificultad en desafío no sé es que no voy a ser que la haya quitado configuración de dificultad no 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 tengo en desafío voy a ponerlo en desafío perdón por molestar y por tardar tanto es que no me acostumbro a leer japonés más que nada porque no lo entiendo y bueno ahora creo que sí que tengo el modo desafío activado y luego tengo otra cosa chunga que no sé lo que es no tengo ni pipa idea de lo que es pero bueno eh activado dificultad doble y ahora sin duda sí que sí si entramos en el juego por supuesto se va a activar el evento de registeel como podéis ver en el suelo ahora este de color eh de color eh plateado pero bueno eso lo dejamos en el siguiente capítulo ya está ya está ya hemos hecho de todo y os he enseñado como desbloquear a registeel y bueno o regiáis depende de la edición espero que os haya gustado mucho espero que os haya gustado si queréis más ya sabéis suscribiros dadle a like por favor que ayuda mucho y nos vemos en el siguiente adiós